Vamos a hablar de salud y de las consecuencias que pueden tener el sobrepeso y la obesidad. Un estudio acaba de dar cuenta de que la Argentina es uno de los países de América Latina, tal vez, que más casos de cáncer tiene derivados de estas enfermedades. Es además el segundo a nivel mundial. Los detalles. En la Argentina, del 4 al 5% de los casos de cáncer son atribuibles al sobrepeso, lo cual totaliza cerca de 5.000 casos al año. Lo que se ha relacionado en estos estudios son los cánceres de útero, de mama y de colon, que por otra parte son casualmente los cánceres más comunes en varones, tanto en varones como en mujeres, en el caso de colon en varones, en la población. Entonces esto hace que haya una mayor correlación o mayor incidencia, digamos, de la vinculación entre obesidad y cáncer. Control médico, comer sano y actividad física son los mejores antídotos. En la última encuesta nacional de factores de riesgo hemos detectado lo que está sucediendo en todo el mundo, un incremento en el porcentaje de obesidad y de sobrepeso, es decir, de exceso de peso en general, que alcanza un 60% en la Argentina. Si bien no es de los países con mayor incidencia de obesidad, es un porcentaje bastante importante y preocupante, y las recomendaciones para la población tienen que ver mucho con la actividad física, con el tipo de alimentos, con el incremento del consumo de vegetales, de frutas y verduras, y disminuir por supuesto la inactividad que ocasiona ya sea la televisión o la computadora, y ser equilibrado en la dieta, beber mucha agua.